En tu caso otra vez sin placa No veo al de comisería El de comisería se ha movido Por allí van Como tú digas los camiones Pero para darnos ya a poner vueltas por ahí por los camiones es muy peligroso, ¿no? Yo que sé, me prefiero Además estamos... Es que eso es un llano, es que cruzaba hace una mierda Bueno, pues venga, vamos a ir a los camiones Venga, pígalo Coge tú uno, yo coge otro Venga, yo ya no estoy cogiendo uno Mira, tres cajas, dos cajas Y ahora se va a ir parando Por aquí había gente Franco En comisería, ¿vale? Vale, aquí hay uno Donde yo estoy hay uno Faltan 15 de todas formas Ya, pero ahora tienen que ir saliendo como cucarachas, ¿entiendes? El gas está avanzando Aquí tengo dos No, aquí tengo un huevo, gente Ahora, tío Uy, tío, se ha metido en la caserilla, tío Qué suerte En el árbol hay dos, ¿eh? El gas está en camino Marcando nueva zona segura En el árbol Aquí Vaya Buena explicación, ¿eh? Y en la casa esta hay otra Aquí hay En la casa hay dos, ¿eh? El gas está acercando Lo que no sé de dónde han ido ahora Uy, me he quedado aquí pillado Aquí hay uno con Franco, ¿eh? Ten cuidado que tienen C4, ¿eh? Que uno de esos tiene C4 Ah, mierda Como talado, tío Por... No se ha explotado Aquí hay son dos, ¿eh? Uy, tío, ha saltado Ahí hay dos, ¿eh? El gas está acercando Trasladando zona segura Tira para otro lado, corre Tira para ahí arriba Por ahí arriba es para dónde vas a ir Lo que puedes poner es eso de barrera Y le disparas Y tú no querías los coches Y tú no querías los coches Hemos tenido suerte Que no había nadie Que era un lanzapepino Ni mierdas varia Que si yo hubiéramos durado cero comas Pero donde cerraba Es que era una opción muy buena, tío Que sí, que no había un lanzapepino Que no había todo lo que tú quieras Pero era buenísimo Os tiráis cinco minutos, por lo menos De los coches le iban para arriba Bueno, pues yo bien Que no me entretenéis O pisando este Habrá que escuchar a lo que están diciendo Ya Bueno, me piro Pues venga Adiós